Hola amigos, bienvenidos a Zona de Entrenamiento, yo soy Cerecero y en esta ocasión veremos un tema muy importante para jugar FIFA, para las tácticas, para las formaciones, para la lógica del juego, que son las posiciones. Este es un tema muy complejo, es un tema que requiere pensarse un poquito y ayuda mucho a la planeación de una gran formación, porque sabemos que necesitamos exactamente para llenar las posiciones en las que estamos jugando. Espero que les sirva este tutorial y vamos a detallar poco a poco cada posición del juego, todas. Empezamos con el portero, bueno esto es lo más básico, es el cancerbero, es el que para los goles, siempre va a jugar en su área chica o en el área grande, dependiendo de las necesidades. Tenemos a los defensas centrales, el defensa central puede ser defensa central, defensa central izquierdo o defensa central derecho. ¿Qué va a pasar con estos defensas? En general el defensa central natural va a jugar una línea de 5, El defensa izquierdo y el defensa derecho van a jugar siempre cuando tengas una línea de 4 o una línea de 3, dependiendo del caso. Tienen que ser altos, fuertes y posiblemente rápidos. El libero, esta posición es una posición poco usada, no está dentro de ninguna de las formaciones predeterminadas del juego. Va a ser solamente de una forma, ¿cómo podría decirlo? editada, tú la puedes utilizar, pero es bueno conocerla. El libero siempre juega atrás, atrás de las defensas centrales. En el fútbol real se utiliza el libero casi siempre, casi siempre juega un libero un poquito atrás de la defensa central para cubrir los espacios. En el FIFA pueden ocuparlo a ver si les funciona. Los laterales, tenemos el LI y el LD, son los que van a jugar en los extremos de nuestra defensa. Tienen que ser jugadores que sean rápidos generalmente, no se les pide que sean muy altos ya que van a recorrer las bandas y dar juego. Muchas veces van a bajar hasta la línea de fondo, esto depende de las características de su jugador, de su mentalidad al ataque y a la defensa. Es algo que tienen que estudiar muy bien. Codores como Dani Alves, Fili Blam, Miguel Ayun, son grandes, grandes laterales. Los carrileros, ¿qué va a pasar con los carrileros? Van a jugar una línea de 5, generalmente los carrileros, es donde van a existir. Y es una posición muy similar a los laterales, pero recorren más tramos de la cancha y atacan muchísimo más que un lateral. Siempre van a llegar a la línea de fondo, siempre van a estar en la línea de 5 y generalmente los van a encontrar igual como laterales. O sea, no existe la posición para un jugador de carrilero, van a ser LD o LI. El medio defensivo. Es un jugador muy importante, es básico en el FIFA. Puede estar como el medio central defensivo, el que cubre toda el área, o dividido por su lado izquierdo o su lado derecho. Este medio campo defensivo va a abarcar, pues ahora sí que toda esta parte no se va a ir tan adelante y va a dar juego. Tiene que ser un jugador fuerte, generalmente. Va a jugar en esa parte del campo. El medio centro. El medio centro va a ser el MC, el MBD o el MBI, que son medios volantes por izquierda o medios volantes por derecha. Va a jugar ligeramente adelante de la media cancha. Esa va a ser su zona de distribución. No se va a acercar mucho al área chica, pero sí va a repartir el juego por todo el medio campo en estas zonas en las que está dividido su posición. Puede ir por derecha o puede ir por izquierda, dependiendo la formación que estén utilizando. Un Xavi, un Iniesta, son jugadores increíbles en esta posición. Los medios laterales. Es una posición muy, muy, muy buena. Tienen que ser jugadores habilidosos, rápidos y que se entren bien y que tengan buena pegada. Van a jugar pegados a las bandas. Puede ser un Robben, puede ser un Ribery, como los de las fotos de anteriormente. Van a jugar pegados al área, siempre acompañados de los jugadores, los medios volantes o algún volante ofensivo. Van a jugar por las bandas, pueden entrar, pero deben desentrar y tirar de fuera del área. Los volantes. Los volantes son jugadores muy buenos. Puede ser un Cristiano Ronaldo, un Gareth Bale. Van a jugar en adelantito de los medios volantes. Esto es un error del juego, ojo. El DI, según mi criterio, no debería ser DI. Sería un volante por izquierda, pero bueno, eso es un detalle. El volante siempre va a jugar en esa área y va a repartir el juego hacia las bandas, hacia los delanteros o puede tirar. Tiene que ser rápido y tiene que ser habilidoso y con buena pegada. El medio centro ofensivo, el MCO. Este es el jugador creativo que juega atrás de los delanteros. Siempre va a estar atrasito del área grande. Atrasito del área grande. Va a estar repartiendo el juego. Va a poder mandar centros, va a poder mandar pases por abajo. Tiene que tener muy buen pase. Pase raso. Ya que va a estar repartiendo mucho juego. Y también puede ser un pivote para disparar a gol. Entonces tiene también que pegarle muy bien de fuera del área. Los extremos. Ellos van a funcionar en una formación 4-3-3. Generalmente tienen que estar abiertos en los extremos. Sería como un medio lateral, como los que vimos, el MD. Pero él juega mucho más adelante. Siempre pegado a las bandas. Siempre llegando a línea de fondo. Podrían calar hacia adentro o mandar un centro. Pero siempre van a jugar en los costados de la cancha y adelante. En la parte adelante del medio campo. El SD, que es el segundo delantero. El ejemplo perfecto es Lionel Messi. Puede ser ese SDD o SDI. Es por derecha o izquierda. Y yo antes veía esta posición y decía, ¿qué es SD? ¿A qué se refiere el SD? Pues bueno, el SD es el segundo delantero, como tal. Así se define. Juega atrás de lo que serían los delanteros. Por ejemplo, una formación 4-2-3-1 podría jugar. Siempre va a estar en la parte de atrás y ligeramente se va a meter al área cuando sea necesario. Pero siempre va a estar apoyando atrás. Y tenemos finalmente al delantero. El delantero es la posición más general. Es la posición que casi todos conocemos. Por excelencia podría ser un Ibrahimović, podría ser Karim Benzema, un Chucho Benítez, donde quiera que esté en los cielos. Es una posición totalmente de ataque. Es un jugador que siempre va a jugar en el área de gol. Todo el tiempo va a estar buscando la oportunidad. Va a estar pendiente de un centro. Va a estar pendiente de estar abierto para recibir un pase y poder tirar a gol. Incluso correr. Tienen que ser jugadores rápidos, jugadores altos que puedan rematar un balón. Y posiblemente también pueden tener un delantero chiquito como Messi. Depende si les gusta. Queremos mandar una fuerte felicitación a nuestros amigos Gabriel Guzmán y Edgar Montalvo. Quienes ganaron 5 minipacks de oro para sus equipos de foot en Xbox. Por habernos mandado su foto con su mejor récord en el juego de habilidad de tiros libres. Bueno amigos, esto ha sido todo en este capítulo. Espero que haya sido de ayuda estas pequeñas definiciones de cada una de las posiciones. Y exactamente en qué parte de la cancha juegan. Ojalá les ayude a mejorar sus formaciones. A mejorar su juego. Y a elegir mejor a sus jugadores. Yo soy Cerecero amigos y recuerden FIFA la vida.